La lucha y la dificultad, aún usted se lo sabe, yo quiero que usted lo diga, diga, diga Dios está a tu lado, nunca te ha dejado sola Yo no puedo, yo siento el fuego de Dios, yo no puedo, sefino, no puedo Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando yo siento a Dios aquí yo siento fuego aquí fuego, fuego yo me enteré